muy buenas ciudadanos segundo día de la international airspace expo vamos a ver el día de robert space industries con vosotros el ciudadano nubis bienvenidos a el hangar bueno llegamos aquí tenemos en la entrada principal todas las constellation como la nave insignia de calidad de este juego la historia de la constellation es en realidad de la misma manera que ayer estábamos con diciendo que las hornet son la nave la la nave icónica en la que iba a ser la nave icónica de star citizen donde la que iba a ser la x wing pues la constellation es la que iba a ser algo parecido al halcón milenario no iba a ser esta nave media grande de tripulación icónica para star citizen y en cierto modo muy muy entre comillas lo consiguió durante un tiempo pero ahora mismo no es que sea precisamente la nave preferida de la comunidad no por nada sino porque en muchos casos ha demostrado que necesita una especie de rework desde cero aquí tenemos a un hombre que ha diseñado becesda y lo ha colocado aquí y vamos a ver el mapa constellation andromeda taurus fénix áquila perfecto en la parte inferior tenemos el rover y tenemos los hologramas de la scorpius la perseus y la polaris tres grandes naves que están por llegar y después las auroras o sea que esto va a ser algo va a ser algo rapidito va a ser algo bastante rapidito muy buenas cervantes bienvenido si no me recuerdo mal hemos dicho que esta es la taurus verdad a nuestra es la áquila entonces la taurus es aquella cada una de estas naves ya sabéis que está la fénix es la versión de lujo bonita maderita no tanta utilidad como como algo más bueno de lujo tenemos la taurus que es aquella de allí si no creo que es la de transporte tenemos la áquila que debería ser la de exploración y por último la estándar no que está por allí y ya no recuerdo el nombre de repente andrómeda la taurus es la que tiene línea maría andrómeda que dices esta es la taurus es verdad esta es la taurus o ya está alquilada a la saca cerrar vale como la taurus es la única que no he visto en directo pues la vamos a ver no en un momentillo yo creo que nos dejará abrir alguna de las compuertas alguna historia de esas aunque si no es tan abierta me parece a mí que me voy a comer parece a mí que no que no me parece bien yo hice una propuesta de rigor de interior de las conis podéis votar si os gusta y dejar un comentario por el spectrum no estoy seguro de que puedas poner aquí un un link cervantes si estás en discord déjamelo por discord y yo te lo pego no has podido abrirla antes no pues entonces es vamos a probar a lo mejor el ascensor let me in aquí está perfecto la ver las constellation yo creo es que creo que forman parte de los diseños clásicos y no me da la sensación de que no están al día en muchos aspectos vamos a empezar por la cabina la cabina de la constellation aviónicas aquí soporte vital algunas de las piezas importantes para la nave pero está nada mal el generador de escudo que no son accesibles por lo que veo lo cual indica que bueno que esto habría que requiere más trabajo tenemos acceso a esta torreta a inferior pues me debe decir una cosa el pozo a vale que una vez que entras ya estás aquí un poquito más preparado no a la hora de pero a dónde estoy aquí en esta torreta y estas armas yo estoy un poco despegado de esta nave tengo que decirlo voy a mirar lo que sí más mandado cervantes no más manda vale estoy un poco despegado esto esto que es quien quien me dice que es esto altavoces los teléxion altavoces a llevo un rayo tractor es que la taurus es de carga y a mí la carga me interesa lo justo entonces por eso estoy aquí pecando de de poco informativo vale vale rayo tractor de que entonces con un rayo tractor altavoz 2.0 debe de ser bastante potente no prefiero es capaz de mover estas son las típicas las típicas cosas que a mí ahora me gustan qué puedes hacer con esto a quien le puedes arruinar el día con tu rayo tractor bueno vámonos de aquí estás buscándome por discos tengo que estar no estaré a lo mejor estaría siempre en plan oculto o algo de eso no creo no pasa que estoy mezclado ahí no con con la gente hombre ahí estoy me puede ver estará en estarás en el canal del hangar no cervantes me sentiría terriblemente ofendido no seguro que sí si no bueno si no pégame lo hay en el general y ya está bueno vamos a ver seguimos viendo el interior de la nave hemos dicho que aquí estaba lo que es la cabina que viene a ser pues la típica cabina de la constellation con mogollón de travesaños ahí que te obstruyen la visión pero aún así sigue siendo una visión notable para todo lo que te haga falta y hasta aquí todo normal después tenemos la zona de habitabilidad con todo el tema de las sitio para guardar cosas en la típica mesa que será del suelo sitio para sentarte y comer las las camas para desconectar y que serán también cápsulas de escape y aquí detrás tenemos aclaro yo dando la linterna si no llevo un traje hombre y aquí atrás tenemos lo es la ventaja o la diferencia de esta nave con respecto a los demás que es que tiene el doble de capacidad de carga para hacer con ella pues lo que necesites y transportar cantidades ingentes mientras que la parte trasera ya no encontraremos para nada la la nave caza es tipo snap que sería la no me sale ahora el nombre este es el problema de hacer cosas después de llegar de trabajar con la cabeza hecho un bombo y viviendo cerveza si es que ya no me sale la mitad de los nombres vale me lo pegas en general vale ya está si sois tan amables chicos podéis darle ahí para para votar el la idea de cervantes ahora le echaremos un vistacillo aquí en vivo y en directo la gente critica el tema de los strats que es esa parte de que le quita visibilidad pero yo creo que es lo mejor de cara al sol al menos no te ciega la mayoría de los ángulos porque no creo que yo es que creo que queda bien es que forma parte de su de las características de la nave no a mí me mola eso me mola esa parte del diseño aquí tenemos las conexiones laterales de la nave las los misiles que tiene aquí de defensivos que no son ni dos ni tres precisamente tiene unos unos poquitos de misiles y toda la zona de carga sigue siendo una gran nave a mí las costellation me gustan pese a que estén anticuadas pese a que le haga falta el rigor pese a que haya muchas historias de por medio las costellation me gustan y además no están precisamente tampoco desarmadas fijaos las armas de tamaño que llevan muy buenas dicho esto después las otras son las típicas así que ya tenéis las naves express que las hemos visto 20 veces y si no bueno pues podéis entrar y echarles un vistacillo para verlas bueno damas y caballeros llegamos aquí al rover el rover de de usa nave clásica es vaya allá donde las haya es el único rover que tenemos ahora mismo a partir de aquí ya pasamos a naves militares es bastante compacto bastante sencillo pero a la vez muy muy útil en sus ruedas tiene como podéis comprobar aquí un arma que sale si se pone en la parte superior que se puede disparar desde la zona del artillero del copiloto y una entrada de que puede pecar esta nave de que estaba pensada con otras métricas entonces es como muy 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 estrecha tienes aquí sitio para llevar hasta cuatro pasajeros y en el caso de no llevar pasajeros ahora aquí aquí podemos abrir la parte trasera de la nave en el caso de no llevar pasajeros esto se puede plegar y podemos llevar carga como veis ahí están están los suelos imantados no por así decirlo aquí tendríamos aquí un acceso a lo que ser diferentes módulos y el acceso a un pequeño armarito para guardar cositas no se sabe muy bien qué ni cómo y la zona de la cabina que desde aquí controlaríamos el asiento del pasajero el cañón que tiene y desde aquí lo conduciríamos recuerdo los primeros días de este vehículo y eran una auténtica pesadilla las ruedas se le salían tenía muy poca vida era bastante feo era bueno de febrama sigue siendo igual no pero incluso entrabas dentro y tu personaje se chocaba con todo había 0% de fluidez ahora por lo menos puedes entrar y salir y moverte sin problemas en ponerte en el asiento del piloto y está correctamente de hecho buenísima visibilidad a mí me gusta y después la maniobrabilidad es mucho mejor de lo que cabría esperar en esta es el este es el rover que viene con con la carrera y el principio lo único que hay en el juego o sea que nada mal y no es lento al uso hay vehículos más rápidos evidentemente pero no es que sea precisamente lento es divertidísimo de conducir dice falcon 2662 lástima que las partan no pueda llevar carga hombres que las partan dicen que es muy rápida habéis hecho una carrera yo no lo he probado todavía habéis echado una carrera a ver si es más rápida o menos rápida que que el rover pero dice buenas patatas mira si es buena en maniobrabilidad que yo he ganado a gente en un con un ciclón de carreras solo porque es más fiable en los giros y el ursa es más rápida efectivamente que el aspartan es que no me lo podía no lo dudaba pues te voy a decir una cosa estará menos blindada pero el ursa para mí sigue ganando el asparta me parece un pedazo de vehículo enorme con unas capacidades muy muy limitadas para lo que para lo que es que quieres llevar a 8 tíos pues llevas aquí 4 sentados y otros 4 de pie aquí apretados no no sé y no lo sé bueno damas y caballeros polaris algún día llegará y estarán nuestras manos en vuestras manos que yo no lo voy a tener pero sería lo más cercano a una nave capital manejada por una pequeña es una fragata manejada por una pequeña tripulación muy interesante porque en realidad es un torpedero está pensado para inflarse a torpedos con naves más grandes está bastante bien defendida tiene torretas repartidas por todas partes diseño con una cabeza muy similar a las que rsi viene a trabajar y algo muy interesante es que tiene aquí la parte de arriba ese hangar que es capaz de transportar un caza al menos un caza de base después ya los jugadores seremos capaces de meter muchos más cazas diseño bastante interesante sencillo porque no tiene mucha historia pero el propotente y si tampoco te pase que bien bonita es la esparta hombre a mí la esparta bonita 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 bueno sorprendente no me ha sorprendido en absoluto no deja de ser el chasis atlas estoy ahora que se han inventado está bien no pero yo vas a transportar a 8 tíos esto esa es tu misión ese es tu gran vehículo del año esto es lo que tienes para mí tú sabes en buenas patatas dice el usa para mí es ahora mismo el mejor vehículo es rápido manejable duro como una piedra y aislado ambientalmente que es una gracia ir por ahí con el ciclón que te lleva que tiene que llevar la pembroke ya eso eso es totalmente cierto con los hologramas me gustaría que pusieran alguna nave conocida como referencia porque esa nave mide como 200 metros y no lo parece pues pues sí tienes razón hombre hace una idea de que en ese trozo de ahí a ver no no puedo en este trocito de aquí va un caza un caza holgado no y después ya pues todo lo demás o bueno esa ahí va una persona en una de estas torretillas seguimos avanzando vamos a ver el siguiente holograma este es una de las últimas adquisiciones la no recuerdo el nombre perseus verdad así la perseus a mí esta nave me llama la atención me llama la atención a nivel que esta es bien una una estilo fragata pero está mucho más centrada no tanto en torpedos y en llevar un caza como la que acabamos de ver sino en este pedazo de este par de pedazo de cañones que tiene en la zona delantera y en su capacidad destructiva aparte de las torretas que tiene aquí ya ya capacidad defensiva y otro par de cañones en la que en la parte inferior me parece muy interesante me parece un diseño bonito me recuerdan a los super destructores de star wars siempre está bien parte de trasera muy similar a las constellation y muy similar a la que acabamos de ver hace un segundito cuando salga bueno pues habrá que ver realmente su utilidad habrá que ver su funcionalidad y habrá que ver si sale más rentable llevar una de estas o dos de estas o una idris con una pedazo de de railgun o la idris también te sirve para transportar tropas no sé las tropas me refiero en cazas a ver si los cazas le darían caña suficiente a esta nave como para que esto deja de ser un problema no cosas así que mauro va que comenta que efectivamente no no sólo un caza normal cabe cabe dentro de la polaris sino una vanguard y una vanguardia es un caza un caza bastante grandecito por eso digo que en un momento determinado ahí la comunidad se encargará de meter todo tipo de todo tipo de cazas de todos los tamaños haciendo un tetris etcétera bueno aquí tenemos el escorpión una de las últimas añadidas de de rs y bueno de rs y creo que fue la última caza pesado muy bien armado como podéis ver tiene aquí una torreta controlada por él por el piloto no también que son estos cuatro cañones ya además de sus otros cuatro cañones me parece muy interesante capacidad destructiva potente tiene además aquí los los misiles muy interesante muy interesante y estuve a punto a punto a punto a punto de pillármela y no me las y sólo no me la pillé por una cosa teniendo en cuenta que eso teniendo en cuenta que es un caza pesado teniendo en cuenta que es un caza preparado para para dar caña a naves más o menos grandes o para defender zonas y puntos de interés no es un caza de combate profundo me refiero la vanguard en mi humilde opinión o no tan humilde le da 20 vueltas le da 20 vueltas y ya no en capacidad destructiva porque puede ser que la que ésta tenga mayor capacidad destructiva pero la vanguard tiene zona de habitabilidad tiene camas para desconectarte y probablemente tengan mucha más capacidad real de usarla tú como jugador para meterte en el por ahí y ponerte a dar vueltas como un loco antes de necesitar volver a una base no mientras que esta nave pese a ser un caza pesado y tener muy buen armamento creo que necesitaría volver a bases o a estaciones o a cosas similares mucho más rápido de lo que me gustaría bueno con esto llegamos ya a la parte final de esta parte del show son las clásicas auroras cada una con su versión hay mogollón de versiones y una de las naves más curiosas vamos a alquilar la alquilada la mantis es bien esta tiene una vez tiene una mecánica muy 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 característica y muy específica y es que es capaz es la única nave por ahora capaz de sacar a otras naves del quantum travel eso es una cosa tochunga primero porque tienes que saber que alguien va a pasar por ahí porque si no lo sabes pues ni idea vete tú a saber la ruta después una vez que lo haga que sepas que alguien va a pasar por ahí tienes que hacer más o menos coincidir que cuando pase pararlo y después lo sacas de ahí eso sí una vez que lo sacas estas embragas porque esta nave es lo único que hace esta tiene un par de armillas aquí y allá pero no hace otra cosa más que sacar a la gente del quantum travel así que tendrías que ir acompañado para realmente dar caña a lo que a lo que vayas a parar dicho esto es una mecánica muy poderosa una vez que tenga un cierto sentido dentro del juego puede sacar un carguero puede sacar un pirata puede sacar si eres un pirata puede sacar a alguien de la ley de su viaje para pararlo en una trampa mortal o sea ojito que no quiero alquilarlo ahí está vámonos vale pues aquí estamos en la una pequeña zona de habitabilidad acceso limitado no a la zona trasera de de la máquina no que para todo lo demás una cama austera y la zona del piloto poquito más muy un poquito más no abrir exteriores y abrir todos los exteriores mar si tenemos aquí haces algo más a ver si pudiera encender o abrir la parte de atrás lo llegado a abrir no bueno en cualquier caso tenemos una vez express donde podéis echar un vistazo y si no pues probablemente lo actualizaré y hablaremos de ello tiene váter y tiene un inodoro pues pues mira perfecto la primera vez que participa en el chat dice grande gracias por la info gracias a vosotros por estar ahí que sin vosotros no tendría sentido darle la info a nadie o sea esto es por vosotros y para vosotros vale vamos a hablar ya de las auroras la primera la de la nave más accesible para el público la nave es inicial por excelencia hay quienes opinan que es terriblemente fea hay quienes opinan que no tanto que no hay que pasarse a más allá de todo eso sabemos que es una nave varada es una nave accesible y es una nave para todos los públicos que no nos permite bueno pues la es la nave que nos permite viajar a todas partes es más si dentro del juego en algún momento os quedáis sin vehículo destruyen toda vuestra flota y no y sois pobres a lo que vais a acceder es a una de estas para empezar a moveros aquí y allá o sea que menos desdeñable de lo que parece y por cierto matan no creáis que un ejército de aurora sigue siendo un ejército una de sus ventajas para mi gusto es que se puede entrar de una manera no tiene una entrada en la cabina como muchos cazas que tienes que entrar sino que tú puedes coger y dejar aquí cualquier historia puedes dejar aquí una caja o dejar cualquier cosa y tú seguir andando y entrar ahí y tiene pues su cama también quieto quieto se me va a bugear esto a ver aurora cl a alquilar yo creo que las tengo ya pero bueno pues si acaso voy a alquilarlo todo a alquilar es un ataúd de cristal no tiene nombre de nave tiene pitacio no hombre no seáis tan malos hombre el ladrillo volador no se está mal es verdad que lo que es en aerodinámica no es prozar welcome to the hangar bienvenido gracias por pasarte por aquí estamos hablando ahora mismo de las auroras y bueno que ya aquí el ladrillo volador el ataúd con alas bueno la matrícula es una esquela ya veis no no sé y no es tan exagerado es verdad que muy aerodinámica no es así os quedáis sin sin motor en pleno vuelo la verdad es que estáis un poco jodidos pero quitando eso vamos a ver va para allá dicen unas patatas no si yo estoy volando en la calle una aurora ahora y me gusta tengo que le tengo mucho cariño pero te metes en la cama y yo que será como mal rollo falcón 2662 equipara accesible para todos es igual para gente prescindible vamos a ver más variantes aquí ya ya es verdad que la estoy alquilando todo así lx otra vez manía con abrir las puertas no no entres no quiero que entres y ahora me cierran la puerta bueno a ver queremos ver el interior tenemos el asiento del piloto que ni se gira el tío entra aquí espachurrándose para un laillo más allá aparte de eso contamos con una visibilidad relativamente buena y tanto en las pantallas como el resto de la nave tenemos todo a la parte inferior tenemos acceso a muchísima visibilidad y la parte superior y vale que tenemos aquí mogollón de historias aquí cortando la visibilidad total pero a mí es que no me molestan todas esas vigas ahí puestas molestan mucho y sigue siendo una nave que te permite descansar tienes la cama aquí para meterte en el ataúd oficialmente a la encerrado en el ataúd este tiene hasta una está abierta en la parte de atrás para que no te agobies es que esto a dónde va mira y subió la nave ahora vale vamos por aquí vamos a alquilar la aurora m r para la aurora en cada una de estas auroras tiene una descripción así vosotros le dais aquí es un vistacillo no que lo que viene la esta es la esa el nombre ahora bueno la lx está pensada por ejemplo el pathfinder no es la que te sirve para la investigación y la búsqueda y todo a encontrar caminos básicamente exploración ya que te viene una pequeña descripción de cada una de ellas de la misma manera si nos pasamos por este tenemos aquí nombre la aurora m r no sé no sé qué hace pues la propia descripción te dice estás buscando algo que sea capaz de tener habilidades de combate pero también que cargar capacidad pues entonces está bueno pues aquí la tienes un poquito mezclada no para el sistema de carga que es esto de aquí si veis veis estas pinzas estas pinzas en teoría en teoría deberían de ser capaces de una serie de cajas o una caja grande y en ella transportar los scus necesarios lo que pasa es que eso forma parte del diseño original y se quedó ahí pues desde bueno tiempos inmemoriales si no recuerdo mal esta es la ln que sería la versión militar alquilar centrada en el combate ligero nada desdeñable señores no aunque sea una aurora no es para reírse de ella que tiene cuatro armas instaladas más una cantidad bueno no muy grande de misiles pero bueno es perfectamente capaz de defenderse y de hacer bastante pupita ojito ojito y literalmente te hace eso en el espacio se convierte en tu ataúd personal el espacio se convertiría en mi ataúd personal porque encima voy sin voy sin escafandre sin nada se tardaría un segundo en morir vamos a ver un contenedor un contenedor yo diría que el sistema es el mismo que las conis que están en las alas inferiores se ven iguales a ver no deja de ser también un poco el la esencia no de la propia marca si os fijáis cuando tiene motores grandes todas las naves grandes tienen los motores y de manera similar las conis también están inspiradas de manera similar a toda la serie rsi es bastante similar unos de otras excepto ni entre comillas porque por ejemplo estos motores y son un poquito más tipo con y pero esta nave yo es la que ve un poquito como que no pega tanto con la marca la veo rara pero bueno que no quita que cumpla su función y esto es lo que ofrece robert space industries que os parece robert space industries son naves fiables son naves buenas una vez que puedes utilizar me voy a atrever a decir que no son las naves de vuestros sueños que no es la nave que te vas a quedar hasta el fin de los tiempos pero si es la nave que te va a acompañar durante mucho tiempo y te va a ayudar a conseguir lo que quieras y y y y y y y